Seré un país y de una flor, y de una flor, y de una flor. Es aquella montera, flor inmortal, flor del amor. A un peido, a caminar, a caminar hacia la flor de nieve. A un peido, a caminar, a caminar hacia el país hay que hallar. Ves esa luz sobre el total, sobre el total, sobre el total. Tus ojos no, no te olvidar, no te olvidar, como olvidar. A un peido, a caminar, a caminar hacia la flor de nieve. A un peido, a caminar, a caminar el país hay que hallar. Para guardar, tanto guardar, tanto guardar, tanto guardar. Las manos no, y nada más, y nada más, para que más. A un peido, a caminar, a caminar hacia la flor de nieve. A un peido, a caminar, a caminar el país hay que hallar. Quien sabe donde está el final, se alucina, se alucina. La libertad es caminar, es caminar y caminar. A un peido, a caminar, a caminar hacia la flor de nieve. A un peido, a caminar, a caminar el país hay que hallar. A un peido, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, se alucina. Florín, mortal, araboño, titán ya. A un pedrón, a caminar, a caminar que el país se hallar. A un peirón, a caminar, a caminar que la flor de nieve. A un peirón, a caminar, a caminar que el país se hallar. A un peirón, a caminar, a caminar que la flor de nieve. A un peirón, a caminar, a caminar que el país se hallar. A un peirón, a recortar, flor y formar a la flor de nieve. A un peirón, a caminar, a caminar que el país se hallar. A un peirón, a caminar, a caminar que la flor de nieve.